¡No ven! ¡Señorito, por favor! ¡No ven! Se encuentra con nosotros el gobernador del estado de Guanajuato y el presidente municipal de Irapuato. ¡Señor gobernador, la obra no cumple! ¡No cumple la compensación ambiental! ¡Señor gobernador, esta es una obra de muerte! ¡Ha matado a familias, se deslavó! ¡Señor gobernador, escuchen los ciudadanos! ¡No queremos este tipo de obras! ¡No son sustentables! ¡No cumplen con la ley! ¡Y hay corrupción detrás de ella! ¡Esto fue lo que costó la obra! ¡Destrucción de vestigios arqueológicos! ¡No cumplen con los lineamientos de Semarnat! ¡Queremos obras sustentables y de primer mundo! ¡Aquí no tenemos tiendas, no tenemos nada! ¡Van a venir! ¡Esto les va a ayudar mucho, eh! ¡Necesitamos! ¡Obviamente ya con sus accesos! ¡Necesitamos salir con las tortillas! ¡No, con todo gusto! ¡Nada más que me hagan el proyecto técnico para no regarla! Es que ese proyecto técnico lo debieron de haber hecho desde antes, ¿no? Hasta hoy, por eso no estamos aquí hoy presentes. Pero con todo gusto, yo dentro, yo dentro, ¿eh? Una cosa sí le decimos, señor, que si inicia hoy la circulación, nosotros nos vamos a atravesar para poder, porque no podemos esperar hasta que usted nos dé una solución. Tenemos que hacer esto antes de que usted inicie su proyecto. ¡No, yo con todo gusto!